Acompaña el avance Villa Mayor, Barbosa que engancha, Barbosa que la juega por abajo para Lemos, muy larga, llega Lemos, llegó igualmente y será córner, estiro de esquina para Brandon Loves que arrancó con todo el juego. Dos minutos y medio, se queda Fung, va a sumarse Soto. Por supuesto que están Quintana y Maxi Gritter uruguayo, atento Don Ramón para seguir esta pelota detenida. Seguirá Barbosa. Guillermo Sánchez es zurdo. Matías es prueba de diestro, el que va es el zurdo. Ahí la mete Sánchez, tres minutos, Sánchez y el centro. Primer paro, Lemos, Lemos, Lemos. La sacaron en la línea, gol. A ver, levanta la bandera el asistente y es gol. Gol. Fung. Gol. Gol de Brown. Gol de Brown de Odrogué, Guillermo Fung la sacaron de adentro. Se frota las manos Don Ramón, señoras y señores. El primer golpe de la tarde en el ascenso en esta primera vez metropolitana. Brown arriba. Brown quiere ser campeón hoy mismo. Fung, Fung, Fung. Para que Brown de Odrogué esté arriba ante Morón. Brown uno. Morón cero los tres minutos y medio. A pura actitud, lo metió contra el arco Brown a Morón. Un centro al corazón del área, un rechazo por el centro corto. La llegada de Facundo Lemos que no la da por perdida. Tiene un centro metido abajo. Estaba Fung en el área. A ver, entró toda, enterita. Bien por el árbitro. Gana Brown. Y a esta altura asciende la B nacional. Tercer gol en el campeonato para Fung con la camiseta de Miranda Drogue. Festejo. Nada de medido. Lo gritó todo el banco de suplentes. El gol de Guillermo Fung. Toda entró, ¿eh? Completa la pelota. Bien por el línea, bien por el árbitro. Buena llegada de Guillermo Fung. Uno de los pilares del equipo de Bicó. El asistente número uno es de primera división, ¿no es cierto? Claro, sí, el señor Brailovsky. ¡Gracias!